hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más y pues bien en esta ocasión les traigo otro videito de manualidades para esta temporada de otoño vamos a necesitar dos calabacitas de éstas que se encuentran en la tienda del dólar trillo normalmente los día iguales que hago siempre son con materiales de ahí del dólar trí ahí se encuentran estas calabacitas que así es como las venden es la como la calabacita tradicional anaranjada esta ya la transformé esta la hice hace un par de años si ustedes gustan ver cómo hice esto les voy a dejar el vídeo aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link pero fue súper fácil simplemente la pinté con pintura acrílica y le pegué este listón dorado que también como les digo lo compré ahí en la tienda del dólar trí y fue todo lo que hice y vean qué diferencia de estar así quedó así pero este año quiero reutilizarla darle un cambio diferente porque ya la usé así dos años y ahora le voy a dar un cambio diferente entonces es lo que vamos a hacer aquí en esta manualidad a transformar estas dos calabacitas y vamos a empezar con esta que prácticamente con esta no vamos a hacer más que agregarle estas tachuelitas doradas y lo único que voy a hacer es rellenar en la parte blanca no le voy a retirar el listón dorado simplemente voy a agregar en lo que son los espacios blancos voy a rellenar con estas tachuelitas así que pues vamos a comenzar con esta primer manualidad como les digo era así anaranjada la pinté de blanco con pintura acrílica le agregué listón y pues ahora para darle un cambio diferente le voy a agregar esto así que voy a empezar a rellenar con las tachuelitas y ahorita les muestro el final y bien pues así quedó esta calabacita me gustó muchísimo el resultado y ocupe dos cajitas enteras de estas que traen 300 cada uno y la mitad de una tercera cajita así que si ustedes piensan hacerla y no van a ponerle listón si les recomendaría yo creo que cuatro cajitas pero si deciden hacerla así con el listón pues se ahorran un poquito del trabajo de estar poniendo las tachuelitas porque si es un poquito lento el proceso otra recomendación que me gustaría hacerles es que si deciden hacerla así en lugar de pintarla de blanco pueden pintarla de dorado porque como pueden ver hay espacios difíciles de rellenar aunque no se ve tan mal pero pues si sería mucho mejor si la pintan en dorado y así ya no se van a notar tanto los espacios y aún así pues a mí sí me gustó el resultado ok pues ahora vamos a continuar con la siguiente calabacita que le vamos a dar un cambio muy diferente para lo cual vamos a necesitar una navaja un cúter vamos a necesitar una base voy a estar usando esta una base de vidrio que éstas también las encuentran en el dollar tree y éstas se las mostré cómo fue que la decoré en el vídeo anterior así que si ustedes no han visto este vídeo les voy a dejar el link aquí abajito para que lo chequen y ahora voy a darle un uso diferente y también vamos a necesitar algunas flores de temporada o si flores otoñales también vamos a necesitar una pistola de silicón caliente con varitas de silicón una pluma y por último pintura acrílica del color de su elección yo decidí pintar mi calabaza en dorado porque quiero que contraste con la otra y elegí esta que tiene glitter éstas la encuentran en walmart y solamente me costó 50 centavos y pues para pintarla alguna brochita que ustedes tengan por ahí en casa que puedan rehusar o si no también hay igual mar venden unas brochitas de esponja ok pues ahora sí vamos a continuar y lo primero que vamos a hacer vamos a retirar el piquito de la calabacita se lo vamos a quitar y bien pues ya removí el piquito de la calabacita entonces ahora lo que voy a hacer es colocar la base aquí en la parte de arriba y con una pluma con la ayuda de una pluma voy a marcar lo que es el tamaño de aquí del borde de la base porque lo que vamos a hacer vamos a recortarle eso ya que estas calabacitas son huecas por dentro no tienen relleno por dentro entonces lo que vamos a hacer es agujerar esta parte y que sea de la medida de la base porque lo que vamos a hacer es colocarla dentro y entonces pues permítame un segundito voy a cortar esto y bien así es como quedó estoy recortando un poquito más por dentro lo que es el borde de aquí de adentro para que entre mejor la base estoy recortando todo esto con la navaja así que pues voy a terminar de recortar este borde y a pintar la calabacita y ahorita estoy de regreso con ustedes y pues bien así quedó con dos pasadas la verdad no sé si darle la tercer pasada porque aún se ve un poquito lo anaranjado y le di la primer pasada y se veía bastante bastante anaranjada todavía la dejé secar y enseguida le di la segunda no sé si le voy a dar una tercera capa o tal vez así la dejo ya nada más quiero que tenga el toque dorado para que contraste con la otra que ya terminé y pues bien entonces lo que prosigue en esta calabacita vamos a colocar la base hacia adentro puedo poner la base puede entrar completamente hasta abajo pero no la quiero completamente hasta abajo porque quiero que se vean un poquito las decoraciones así que la voy a dejar solamente ahí por eso dejé el huequito un poquito muy muy justo muy a la medida para que no se vaya completamente hasta abajo y pues bien ahora ya lo último que falta es simplemente decorar aquí en la parte de arriba con las flores que les mencioné ahorita y esta base de cristal como les mencioné al principio es una que yo utilicé en el vídeo anterior y lo único que le puse abajo fueron unas piñitas para rellenar y que no caiga hasta abajo la vela porque yo le puse una vela artificial de estas que venden en el dólar tree entonces para que no se fuera hasta abajo rellene con unas piñitas pero ustedes pueden rellenar con piedritas con arena con lo que ustedes gusten y como les digo esta es una velita artificial y eso es todo lo que tiene esta basecita y con la ayuda de una pluma estoy haciendo los agujeritos donde voy así como ven el primero presiono con la pluma para poder poner dentro las flores con las que voy a adornar así que permítanme voy a hacer todo esto y ahorita les muestro el resultado final y pues bien este es el resultado final de estas dos calabacitas estas dos fáciles ideas de hacer decoraciones súper sencillas y económicas que nos pueden servir como centro de mesa como decoraciones en esta temporada de otoño espero que les hayan gustado estas ideas que las pongan en práctica al final simplemente ya agregué aquí esta charolita que también es del dólar tree donde coloque unos dulces y pues este otro cuadrito que ya lo vieron en el vídeo anterior y así es como se ven estas decoraciones que yo he hecho y pues espero que este vídeo sea de su agrado que les guste muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.